Muy bien, estamos ahora con el abogado Joffre Campaña para hablar sobre el proveedor de alimentos, la fatoría que se encuentra en el centro de una controversia luego de que el presidente Daniel Novoa precisamente acusara a esta empresa de tener vínculos con bandas narcodelictivas. Y a pesar de estas acusaciones, la empresa continúa brindando servicios en las prisiones del Guayas bajo un contrato que se extiende hasta el año 2025. Abogado Campaña, muy buen día. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días. Muchísimas gracias. Cuéntenos, abogado. Uno de los representantes de la fatoría, Richard Villagrán, ha rechazado enérgicamente estas afirmaciones y ha confirmado que la empresa sigue proporcionando alimentos a cerca de 11.000 reclusos en las cárceles del Guayas. Pero, ¿cuál es la situación actual de la fatoría, por otro lado también de los presos? ¿Qué se viene de aquí en más? Lo escuchamos, por favor. Sí, gracias. En este momento hay un contrato efectivamente firmado con el Estado ecuatoriano. Es un contrato que ha sido incumplido desde su inicio. Este contrato que permite la alimentación en las cárceles de Guayaquil empezó a regir efectivamente desde el 1 de diciembre. Pues desde el 1 de diciembre hasta el día de hoy, el gobierno nacional no ha pagado un dólar de ese contrato a la fatoría, sin ninguna justificación. Ya hemos pedido a la Contraloría la destitución de los funcionarios encargados de pagar y que han retenido el pago. Bueno, ¿cuál es la situación? La situación es que la empresa se retirará del sistema carcelario de Guayaquil el próximo día 30 de mayo. ¿Por qué? Porque ya no existen recursos para poder mantener el servicio. Esto agravará la situación para el país en general porque son, no 11, son cerca de 12.000 las personas privadas de libertad que se quedarán sin alimento. Ya hay un problema muy serio con las cárceles del norte, las que ya no tienen el servicio desde el día 30 de abril, han venido subsistiendo gracias a donaciones, ayuda de la iglesia, familiares en los presos, etc. Y ahora se ahonda mucho más el problema. Y se ahonda mucho más sin justificación de ningún tipo. La pregunta es, ¿por qué razón el gobierno nacional incumple o rompe abierto y manifiestamente este contrato? No hay ninguna justificación. Entonces creo que hay errores muy gordos que se están cometiendo desde el gobierno nacional. Ahora, abogado Campaña, usted ya ha advertido previamente que salvo que el gobierno de Daniel Novoa pague, será imposible, ¿no? Ya está claro esto, mantener el servicio en 10 centros carcelarios en Guayas, entre ellos este el complejo de 5 cárceles de Guayaquil e incluso centros de adolescentes infractores. Pero esto que en su momento el gobierno presentó en la fiscalía como una nota, como una noticia, más bien una noticia crímenes para que se investigue sospechas de presuntos vínculos de la empresa de catering con el crimen organizado, ¿cuál ha sido el último pronunciamiento del gobierno y cuál ha sido la defensa también de la fatoría? Lo primero, no hay nada, no tienen nada, no tienen ni una sola evidencia, no tienen un video, no tienen un papel, no tienen nada. Esto es un show, es un show mediático que nació desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Hemos acudido a la fiscalía, hemos comparecido, hemos dicho, investiguen. Y recién ahora, ante nuestro pedido, la fiscalía ordenado a la UAFE, dígame si hay algo irregular. Ha ido a la supervivencia de compañías, dígame si hay algo raro con esta empresa. Ha pedido varios informes de similar naturaleza al servicio de rentas internas. No tienen nada, porque nada la compañía esconde, al punto de que, acuérdese usted, que empezaron diciendo que la compañía metía armas. Un cuento, ya esa fábula se acabó. Luego decían que la compañía tenía unas alertas de la UAFE. Mentira, no existe nada. Luego decían que entonces el precio de los alimentos era muy bajo. Claro, probablemente quieran subir el precio. No hay nada. En definitiva, no hay nada contra la fatoría, no hay una sentencia, no hay una resolución, no hay una instrucción fiscal, no hay nada. La pregunta es, ¿por qué razón el gobierno nacional incumple con sus obligaciones de pago? Es que es inexplicable, es inentendible. Usted ha hablado incluso de difamación, abogado, ¿no? Y el pulso que se mantiene con el gobierno incluye la inhabilitación, reiteramos, de la firma como proveedora del servicio de contratación pública y la suspensión también de un contrato. Esto también es grave, abogado, ¿no? Del desayuno escolar con el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la situación? La situación es la siguiente. La fatoría ganó un concurso. Ganó un concurso en el que participaron más de 26 empresas. Ganó la fatoría, ganó otra compañía, el ordeño, y ganó otra tercera compañía. El país se divide en ocho regiones. Una región la tiene una compañía, dos regiones la tenían, están a cargo de la fatoría, y las otras cinco a cargo del ordeño. ¿Qué es lo que ocurre? Que no le pagan a la fatoría. No le pagan. Le deben casi 14 millones de dólares solamente de desayuno escolar con el CUR, es decir, ya la orden de pago del Ministerio de Economía, cuando se cumplieron todos los trámites y no le pagan. Entonces, ¿qué ocurre? Un día cualquiera, en el mes de abril, de manera ilegal, arbitraria, ilegítima, abusiva, suspenden a la compañía, la inhabilitan en el sistema. Se va a preguntar qué es lo que ocurre y dicen, no, es que hay una orden de arriba. ¿Por qué? ¿De qué? ¿De dónde? Presentamos las reclamaciones del caso porque nos dicen, actualice datos. A ver, ¿qué dato quiere que lo actualice? Porque no hay nada que actualizar. No que actualice datos. Se le dice, bueno, voy a entrar para actualizar los datos. ¿Qué será? Bueno, que hoy hace más calor que ayer. Quieren entrar a actualizar los datos y está bloqueado el sistema. Presentamos una acción de protección y, oh sorpresa, de repente el juez se enferma o lo enferma. Nombran a otra jueza a dedo, así le encargan. Y cuando tenía que celebrarse la audiencia, la acción de protección, viene un operativo policial, ocho policías armados con armamento pesado, con más de diez funcionarios del sector público, entre diez y quince, toda una parafernalia. No se realiza la audiencia porque la jueza tiene otra audiencia más. Esto es abuso tras abuso, atropello tras atropello, violación del contrato tras violación. Y escuche esto. Ahora resulta que esos territorios que son por concurso de la factoría se lo quieren entregar a dedo a una empresa de las Fuerzas Armadas, cuyo objeto social es organizar eventos y transferir tecnología y hacer obras civiles que nunca han comprado una naranja para vender una naranja. ¿Con qué argumento, abogado, quieren realizar eso? El argumento de la arbitrariedad. Porque es el único argumento que están utilizando. La arbitrariedad. Porque esto, en este concepto y en este entorno, no es Estado de Derecho. Es Estado de arbitrariedad. Ahora, abogado, el presidente Daniel Duboa también ha mencionado, y digamos esto, ¿no? Para aclararlo a la ciudadanía, que esta empresa, la factoría, habría obtenido desde el 2015 171 millones de dólares en contrato. ¿Son cifras reales las que ha lanzado el presidente Novoa? No, son cifras equivocadas. La compañía ha recibido más dinero que eso. ¿Pero por qué ha recibido más dinero que eso? Porque presta servicio y ha prestado servicio a 22.000 o 23.000 presos durante todo ese tiempo. El presidente está desgraciadamente mal informado. Y yo entiendo que los presidentes no puedan meterse en detalles. Lo que no entiendo es que los presidentes puedan hacer afirmaciones completamente falsas que desnaturalizan de su condición de seriedad y de jamás faltar a la verdad. Porque cuando un presidente miente, evidentemente la sociedad sufre mucho esa mentira. El presidente tenía la obligación de consultar si eso es verdad. Y ocurre que cuando le dicen han recibido 172 millones, que es más, han recibido 172, y esos 72 millones han servido para financiar el crimen organizado. Sería una acusación gravísima, que no la podrá sostentar jamás, ni en lo conceptual, ni en los hechos. Entonces, este tema va a caer muy pronto, y muy pronto habrá también sorpresas de cosas que hay. Muy pronto, ¿cuándo, abogado? ¿Esto estamos hablando ya a finales de este mayo? Mire, muy pronto en política puede ser una semana, un mes o tres meses. Las mentiras tienen patas cortas, y estas tienen patas cortísimas. Ahora, abogado de campaña, el secretario general de Integridad Pública, también José Julio Neira, ha mencionado y ha insistido, sobre todo, que las alertas del Centro de Inteligencia Estratégica apuntan a presunciones de vínculos con el crimen organizado con la factoría. O sea, ya no solamente es el presidente que no se dice poco con ello, sino también José Julio Neira. Ha mencionado y se ha referido también al abuso de los convenios de pago y al precio excesivamente bajo del servicio, es decir, dos dólares y cincuenta centavos por alimentación de preso al día para tres comidas de adultos y cinco de adolescentes. Ha mencionado que esto ha impedido procesos competitivos. Número uno, ¿quién pone el precio? El precio referencial lo pone el gobierno, pues el SNAE. Número uno. Número dos, ¿quién ordena los convenios de pago? ¿La compañía? No, señor. Los convenios de pago los ordena el Estado ecuatoriano, el SNAE. La compañía le ha dicho 20 o 30 veces por escrito, señores del SNAE, convoquen a licitación, convoquen a licitación. No existe. Ahora, cuando el secretario, que está muy mal informado, este chico no tiene mayor información de nada, un improvisado en el cargo. Y obviamente a alguien que le encanta darle isomnas a su jefe. Cuando este chico dice, el problema es que no hay concursos porque el precio es muy bajo, lo que nos está diciendo es que quieren subir el precio para algún grupo amigo probablemente y llevarse el contrato. Eso es lo que hay que leer entre líneas. Porque ¿cómo es que esta compañía puede prestar el servicio cobrando dos dólares sin cuenta y brindando un extraordinario servicio? Porque no hay una queja, no hay una multa, no hay una sanción, no hay un informe de contabilidad negativo, no hay nada. Es decir, cumple cabalidad con su contrato. ¿Cómo es que puede hacerlo con dos dólares sin cuenta? Y ahora, el gobierno, ¿qué es lo que opta? No te pago, porque no ha pagado, no te pago, y quiero subir el precio. Es que eso no tiene presentación. Y en el camino están afectando la dignidad de personas, la dignidad y la educación y la nutrición de los niños. Y están afectando a cientos de familias de la fatoría que ya han sido despedidas. Y están afectando a miles, miles de pequeños proveedores. Porque aquí, como evidentemente es una operación tan grande, hay miles de proveedores. Y los están afectando. La pregunta es, ¿este no es el gobierno que quiere generar empleo? ¿Este no es el gobierno de la transparencia? Un gobierno de la transparencia que no paga las facturas porque no quiere pagar. Un gobierno de la transparencia que tiene a funcionarios públicos diciendo, esto es muy barato, deberíamos subir el precio. Ahora, abogado, el Ministerio de Educación también acumula deudas con la fatoría. Entendemos que son de aproximadamente 12 millones de dólares por contratos de provisión de desayunos. 14 millones ya con orden de pago. Tanto en la provincia del Guayas como en los ríos. Y aún me resta por facturar más de 43 millones de dólares. ¿Cuál va a ser esa situación? ¿Y cómo no se ha podido ir a la quiebra? La fatoría también no se entiende la gente, abogado, con todas estas deudas del Estado. Hay errores en las cifras. La deuda ya actual, facturada, en total es de como 14 millones de dólares. No hay 43 millones por facturar. Son 14 millones, más unos valores del SNAI y más unos valores por facturar, llegan a 30 millones en total. El tema es muy sencillo. No son 30 millones de la fatoría. La fatoría le debe a una cantidad importante de empresas. Entre ellas, por citar una Tetra Pak, una compañía muy grande del país, pues les debe varios millones de dólares. A proveedores de leche les debe varios millones de dólares. A proveedores de una cantidad enorme de materia prima les debe varios millones de dólares. Por eso al final del día, el problema no es la fatoría internamente, porque la fatoría bien o mal sobrevive, porque es una empresa muy sólida y muy sólida. El problema es que la fatoría le debe a muchas empresas que creyeron en la fatoría por muchos años y que por eso financiaron la operación por todos estos meses. Entonces, si no le pagan a la fatoría, sí van a perjudicar al dueño de la compañía en una cantidad importante de dinero, pero no multimillonaria. A él lo perjudicarán en un remanente. A los trabajadores y a las empresas proveedoras que tienen a su vez cientos de proveedores. Esos son los perjudicados. Abogado, para cerrar la entrevista, ya no usted, en otra situación, en otro contexto, en el caso Metástasis, decía que el problema de Ecuador es el sistema judicial, que la seguridad depende de ese sector y que el país no está pensando en reformarlo y que en este sentido hay manejo político de la justicia desde hace muchos años. ¿Esto no va a dar un giro de aquí a pocos días? No, esto se agrava. Y se agrava cuando hay funcionarios que deberían tener un perfil distinto. Y yo lo he mencionado públicamente, por ejemplo, yo no creo que el doctor Román pueda ser presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué no puede ser? Porque lo ata un lazo profesional o lo ató hasta hace unos días con el presidente de la República. ¿Qué separación puede existir cuando, en definitiva, el exabogado del presidente maneja la justicia? No, es inaceptable. Y mientras no se rompan esos nudos gordianos, seguiremos igual. Abogado, muchas gracias por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. A ustedes, muchísimas gracias. Hemos estado con el abogado Jofre Campaña, abogado defensor de la empresa proveedora de alimentación a las cárceles La Fatoria.